La Caja Costarricense del Seguro Social se pronunció en desacuerdo con el proyecto de ley que pretende derogar los regímenes de pensiones complementarias. Así lo hizo ver en el seno de la comisión el presidente ejecutivo Álvaro Ramos, quien señaló que uno de los principales problemas es el tema financiero. Por la situación financiera del fondo, que tiene muchos compromisos adquiridos con relación a las reservas que tiene la ejecución de derogar el fondo, implicaría el uso de la totalidad de esas reservas para hacer el traslado y liquidar los aportes al régimen obligatorio de pensiones complementarias. Entonces habría ese efecto inmediato y además seguiríamos teniendo la obligación de pagar las pensiones que ya están en curso de pago y por lo tanto hay unos gastos financieros adicionales para cubrir esas obligaciones. Algunos diputados hicieron cuestionamientos a las autoridades de la Caja, por ejemplo, la diputada y presidenta de este foro legislativo, Andrea Álvarez, quien consultó sobre cuál sería la mejor forma de liquidar estos tipos de regímenes de pensiones. Si siguiéramos adelante con una reforma como esta, a juicio de ustedes, ¿cuál sería la mejor forma de disolver el fondo? Si es una cuestión de que es mejor que sea a largo plazo. Otras cosas que nosotros hemos estado discutiendo es que tal vez se mantenga con personas que ya están jubiladas y sacar a las activas o lo otro es cerrarlo y que nadie más entre. Hemos estado tratando de barajear como varias opciones. El fondo no tiene aporte laboral, el FRE no tiene aporte laboral del todo, es solo aporte patronal. Entonces por ese lado no existe una preocupación de devolver cotizaciones de los activos. En realidad todos los números que tenemos acá tienen más que ver con lo que la sala constitucional típicamente determina que es la consolidación de derechos. Por su parte, la legisladora Luz María Elpizar de la fracción de Progreso Social Democrático preguntó sobre la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda absorber los bonos del fondo una vez liquidado. Cuando se habla de que Hacienda podría eventualmente absorber estos bonos para luego hacerlos efectivos cuando vence su tiempo, ¿es realmente en este momento del país ustedes ven eso como algo viable? ¿Se ha hablado a nivel del Ministerio? Tiene mucho que ver con, a ver, es como un proceso mecánico, digamos, en el fondo, si usted mantiene la obligación legal del fondo de liquidarse, convertir todo en efectivo y pasarlo a, ¿cómo se llama?, al DOP, trasladado en efectivo puro, entonces ahí es donde genera mucho descalce. El general Davilton de la Junta de Protección Social de San José señaló que a esa institución no le afecta el proyecto en discusión.